Solo le beso a su cuerpo, su boca es mi cajito Y el amor despacio, demasiado grita para mi corazón Cuando me diga pierdo la razón Solo le beso a su cuerpo, su boca es mi cajito Piensa en un ataque, hace de mi cosita Que quiera llamar a mi, que caiga en mi hoquita Piensa en un ataque, hace de mi cosita Quiero la maldita, que caiga en mi hoquita Piensa en un ataque, hace de mi hoquita Piensa en un ataque, hace de mi hoquita Piensa en un ataque, hace de mi hoquita Piensa en la noche, apretando y me solo Pa' besarte otra vez Abúsame, quiero la penitencia Abúscame, te perdiré clemencia Abúsame, abúsame, que yo le rezaré a tu pie Y tiene demasiado grita, demasiado grita para mi corazón Cuando me diga pierdo la razón Solo le beso a su cuerpo, su boca es mi cajito Abúsame, apúsame, abúsame ¡Suscríbete al canal!